Adivinador, 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 adivinador. Argentina Latente, un viaje hacia el descubrimiento de sus capacidades creativas y científicas. Ingenieros físicos y técnicos, que a pesar de las dificultades, construyeron la Argentina moderna. Este es el del astillero más grande de América Latina. Fabricamos graneleros, petroleros, buques militares. Descubramos la Argentina Latente, sus talentos y problemas. El debate fue siempre el mismo. ¿Para qué formamos ingenieros? Escuela Pública no recibe ni 100 pesos por mes. Yo soy ingeniero nuclear. ¿Cuál es su revisión? 1.400 pesos. La persona está obligada a irse del país porque no tiene otra opción. Y se van porque están muy bien formados, porque son gente muy inteligente. ¿Cuántos investigadores se ha ido del país? Y aproximadamente 50, 60 mil. Uno se va por miedo. Miedo a no poder avanzar, miedo a no poder desarrollarse profesionalmente. Regresé en el año 91. Sentí que tenía que devolver al país lo que el país me había dado. Esta información libre y gratuita. Argentina Latente. Lo que hicimos y podemos hacer. Los tres satélites fueron fabricados en la Argentina, en Bariloche. El eje del Plan Espacial Nacional es estar arriba para observar nuestro territorio. Y nosotros hemos dicho desde el principio que no al colonialismo mental. Acá se pueden hacer las cosas. Las cosas importantes se hacen cuando hay creatividad. Y los chicos argentinos son de una creatividad única. Frente a un problema no se achican. Y siempre salen imaginando algo nuevo para solucionarlo.